¡Hey! ¿Qué tal? Acaba este año 2023 y al igual que el año pasado quiero cerrarlo haciendo un pequeño balance anual de mis viajes. Si ya en 2022 volvió la normalidad viajando, pues ahora en 2023 mucho más. Ya no hace falta usar mascarillas en los aviones, ya no piden el pasaporte COVID, absoluta normalidad. Lo que sí que he visto es que el precio de los vuelos se ha disparado un montón, no sé si es por la demanda, por el precio de los combustibles... El claro es que cada vez es más caro viajar. Esperemos que de cada 2024 se normalicen estos precios porque si no va a estar imposible poder viajar. Y ya entrando en lo que han sido mis viajes de 2024, de decir que ha sido un año sobresaliente en cuanto a viajes. He aprovechado prácticamente todas las vacaciones que tenía para hacer viajes, así que más no le puedo pedir a este año 2023. Por tanto, muy contento con este año, creo que ha sido el año en el que más países he visitado y va a ser muy difícil de superar. Y es que he realizado un total de 6 viajes. Una escapada de 4 días a Irlanda, un viaje a Malta en Semana Santa, una escapada de 4 días a Lisboa en verano, un viaje algo más larguito de 10 días a Bélgica, también en verano, y en el que aparte pude conocer Luxemburgo. En octubre también hice un viaje a Bratislava y Budapest y ahora acabo de regresar de un viaje de 3 semanas en Japón. Vamos, que 2023 ha sido espectacular. He visitado 8 países en total, 4 de ellos nuevos y 4 de ellos a los que he regresado, porque está bien regresar de vez en cuando a los países que te han gustado. He visitado un montón de capitales europeas, 7 en total, y además he cumplido un objetivo que me marqué el año pasado, que era visitar Asia por primera vez y ha sido yendo a Japón, encima a un país increíble. Tenía muchísimas ganas de Japón, lo tenía en mi lista desde hace tiempo, pero es que con el COVID se cerró un montón este país y ya por fin 2023 ha sido el año de conocerlo. Y en cuanto a destinos para el próximo año, la verdad es que no he marcado ningún objetivo concreto. A diferencia del año pasado, no tengo ningún vuelo comprado todavía, así que no puedo adelantar nada de lo que se viene al canal. O bueno, en realidad sí, lo próximo que se viene al canal son videítos sobre Japón, porque como podéis imaginar, he estado 3 semanas en Japón, he grabado un montón, así que se viene un montón de contenido muy chulo de este país. En cualquier caso, si hay que marcar algún objetivo, me gustaría mantener lo que vengo haciendo los últimos años y tener, al menos el año que viene, un viaje fuera del continente europeo. Todos los años acostumbro a hacer un viaje largo, así que espero que este 2024 pueda repetirlo y quién sabe dónde ir, quizás vuelva a Asia, quizás vuelva a Latinoamérica, como sabéis, me encanta. No sé dónde iré, pero lo dicho, vamos a intentar irnos lejitos de Europa al menos una vez este 2024. ¿Y vosotros dónde creéis que debería ir? Venga, dejádmelo por los comentarios y así me dais alguna ideita de cara a 2024. Y otro posible objetivo de cara a 2024 sería visitar alguna capital europea con mi amigo Henry. Henry es mi mejor amigo de cuando estuve viviendo en Bolivia y ahora que está en Europa, estaría genial aprovechar que está por aquí para ir a algún lugar. Y es que ya he estado en ciudades como Berlín, como Londres o como Ámsterdam, pero es que viajar con Henry es una experiencia totalmente diferente, no me importaría repetir estas ciudades con él y con el resto de compas de Bolivia, por supuesto. De todas formas, como digo, no hay ningún viaje pensado para 2024, así que que venga lo que tenga que venir. Y sobre el canal de YouTube, poco que decir, empezamos 2023 súper contentos, celebrando que éramos 100 suscriptores. Así que imaginaos ahora que somos prácticamente 1.500, estoy súper contento, me alegra un montón que haya tanta gente interesada en mis aventuras. Para el próximo 2024 espero seguir viajando, espero seguir grabando, transmitiendo buena vibra e intentando editar lo mejor posible para que disfrutéis de estos vídeos. Poco más que decir, espero que tengáis un 2024 lleno de alegrías, por aquí por el canal ya sabéis, se vienen vídeos de Japón súper chulos, así que permaneced atentos a lo que se viene. Nada más, chao chao.